Pero lo ha dicho como con toda la calma, ¿sabes? Si, si... Vale, si, que haga un problema. Gilipo. Solo ha falta decirles gilipo. Y que escupe. Quiero creer que esto es un... Que no creo que es que... No lo creas, solo hazlo. Exacto. Vale, a ver... Por aquí que puedo arreglar. Lo que quiera. No, no. Ah, es una... Es lo que quiero, lo que quiero, de verdad. Lo que quiero, de verdad. Lo que quiero, de verdad. Ustedes fumáis, ¿no? No, es una canción de los hijos. Escúchame, imagínate si sí. No, no, joder, joder. Ah... ¿Qué? Bueno, ahora... Que alumbre... Que alumbre... Así... Y entonces... No. Sin duda no funciona así. No, no. Sí. Yo ya me he perdido. Pues que tengo que arreglar algo electrónico y yo no saber taca taca. Ah, ¿qué es? Una cámara de fotos, diapositiva... ¿Me estás compartiendo? Pero si era arreglar esta ayer. No, esta es otra. Ah, estoy aquí. Vale, a ver, sí. Ah, coño, es una Polaroid. Eh, sí, supongo. Coño, ¿no sabes cómo son las cámaras Polaroid? No. ¿Nunca has visto una? No. Seguramente si la hayas visto, pero no se acuerda. No, no, no. Escúchame, si no has visto ninguna, no has visto la típica foto esta que era nunca en internet y no me lo puedo creer. A ver, en internet sí, pero coño. Ah, yo no sé, a ver, yo no te estoy hablando de algo que hayas tenido en las manos. Te estoy diciendo si sabes qué tipo de cámara te estoy hablando. Vale, de alguna manera... Tengo que conseguir que la luz llegue a... ¿A dónde? ¿Así? No, porque así se va por ahí. ¿Cómo? ¿Y dónde narices para ese cable? Vale. Vale. ¿Aquí no va un cable, no? Vale. ¿Y dónde coño era el cable? Vale. Está en el momento más confuso. No, se lo traigo. Vale. Entonces, esto refleja luz. Me la llevo aquí. Pero la cosa es, ¿cómo la reflejo hacia arriba? Vale. ¿Cómo hago? Que la luz llegue hasta ahí. Con paciencia y salimos. No le pongo a dejar a tirar el mirro Nada que va, ok Eh Ahí va Dale ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ha hablado con Lobos La verdad es que aquí hemos empezado ya con... El pasado... No se yo muy bien porque hemos empezado el futuro y el pasado, pero... Pero ha pasado Ha ocurrido A llorar Que no se va a prenderle fuego al gas Hostias, menos mal que ha dicho Gata Porque pensaba que había dicho otra cosa, tío Ahora Que ha hecho Gata, a veces A veces es un hijo de puta, pero joder Ya de ahí Si no, pero... De hablarlo a hacerlo hay un techo Si Espera que... Ya me tiré Ahí sí Bueno, entonces aquí nos pegamos Eh... Pues que creo... Creo que a la administración entera Porque se supone que han hablado cosas Han hablado cosas con Lobos Que es Pint of Stock Eh... Pint of Stock 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 es... El... Lo que hay... El almacenamiento Lo que tienes que averiguar es... Que es Pint Y por qué tienes uno Exacto Exacto Es importante tener más de un Pint Es que un Pint Como tal O sea, yo creo que es un Sprint Claro Pero no se que es un Pint Claro, claro Entonces ya ahí... Claro, yo me imagino... En plan... ¿Tienes un Pint? Yo... Eh... Tengo un Pint Tengo un Punt Lo siento... Tengo una Sprint O sea, tengo un... Un imprimidor Pero... Puede ser... O sistema de medida O bebida alcohólica Me cuadra más el alcohol Yo también, la verdad Al menos en este contexto Al menos en este contexto Al menos en este contexto En otro contexto... A lo mejor te digo que no Ve Vale... Es el caldo ¿Qué? Si... Cuando tienes que avalera El caldillo es... Bro... Puta... Es como la veía el motivo Eso te iba a decir yo Justamente... Cuarto... Stick... Of... Half... A car... Algo de una carta El bilingüe El de esta mujer es increíble Pacho Si... Es un poco... Es... Es el mismo sentimiento encontrado De ver a un alemán hablar inglés Literal A ver... Lo de los dos brócoli... Ah no... ¿Son dos brócoli? ¿O son siete? ¿Qué? ¿Qué? Yo ya estoy diciendo... Yo ya estoy pensando... ¿Qué coño fue a esta mujer? Yo... Yo ya no... Yo ya no... ¿Por qué hay tomate? ¿Por qué hay tomates de Chopper? ¡Ni tu ni nadie! Tranquila ni tus ojos ¿Por qué hay Chopper? De tomate ¿Sí? ¿Por qué hay Chopper? ¿Por qué hay Chopper? De tomate Tres wheels ¡Ah salgo! ¿Por qué... ¿Por qué el Chopper de tomate? Tiene... Tres ruedas? ¡Sí! Tengo muchas preguntas... Plenty off... ¿Qué? Mucho de qué? Un poco de cebolla No... ¿Plenty es lo que pasa? Plenty off... Off... Plenty no un poco... Plenty off... Tomate... No... 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 O de Chopper. Exacto. De cebolla... Intuyo... Ay... Ahhhhhhhhh... ¿Eh? Esto empieza a tomar un... El color un tanto era de activo... Echame, ¿deje de espera de alguien que hace chopes de tomate? ¿Qué es eso, Gereño? ¿Qué tú dame? ¡Pruébalo! Es que... Si te mueres, te malices, ¿vale? ¡ERIC! No, en plan... ¡ERIC! ¡Tú no tienes que probar chopes de tomate! Tú no, gata, tú... ¡Calla, hombre! Ah, pues estaba bueno. Claro, el chop de tomate es lo que tengo. ¡Cara, coño! Nunca lo has probado el chop de tomate. Está... Chopeado. No, no, otra cosa. Así es. Otra cosa tecnológica. Yo lo que me pregunto es... ¿En qué se supone que estás trabajando ahí? Que haces chopes de tomate. Y luego... A ver, se supone... Arreglas Polaroid. O sea... Se supone que trabajo en arreglar cosas. Se supone, vale. ¿Por qué en el proceso hace chopes de tomate? Sí. Vuestra historia me da igual de verdad. Gracias. A lo mejor son los creadores de chopes de tomate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y luego vas a descubrir qué es realmente el chopes de tomate. Aaaaaaah. Creo que no está apetitido. Aaaaaaah. Sí, ya claro. ¿Y cómo hago que...? O sea... Vale. Pero... Eso no se mete ahí. ¿Me quitaría eso? Hay que escuchar todo esto sin contesto alguno es la polla, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué quitaría eso?